sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente aquí enseñarles los pichoncitos que he sacado esto llevan alto vuelo mensajero y buchón criollo cubano te dijo del dueto ahí está el dueto en el techo ahí este para mí este hembra esta pichoncita pero vamos a ver vienen lindos lindos tan preciosísimos entre sangre mensajero buchón y alto vuelo vamos a ver qué nos da cómo lo hacen estos pichones y si vienen comprometedores vamos a ver qué pasa mi gente así como vamos formando lo mismo este morenito es un tercerón ya de ojo de fresa del ahumado del cenizo con la bahía perla así como va el pichoncete ese se le marcan las barras ahí y nada mi gente lo dejo con este vídeo muchas gracias por el apoyo gracias bienvenido a todos los nuevos suscriptores que me están brindando su apoyo así que ya ustedes saben vamos por más si no te has suscrito a mi canal suscríbete para que siga disfrutando de mis vídeos y viendo los pichones que voy sacando y los palomos que vamos probando así que ya ustedes saben que que dios me lo bendiga y que pasen una feliz navidad